Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Tremendando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado mujer Quiero Con tristeza y mi espalmato desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto amar Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Susteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto amar ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evita ridiculizar más Para que esto se termine en santa paz Por nuevo yo te vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!